Las cosas no pueden cambiar jamás Desde aquel día en que me enamoré El corazón se me rayará por ti Pero algo tuyo será siempre parte de mi vida Hoy sopla el viento a tu favor Hoy yo te quiero y tú a mí Quiero algo más Mañana puede cambiar Mañana me necesitarás Tus besos, tus besos, tus besos me harán olvidar No puedo pasar una noche sin ti No puedo creer que estás lejos de mí No puedo dormir en la cama sin ti No quiero vivir si no eres para mí 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 Puedo pasar una noche sin ti. Quiero vivir si no eres para mí. Puedo pasar una noche sin ti. Quiero vivir si no eres para mí. Puedo pasar una noche sin ti. Quiero vivir si no eres para mí.